¿Qué pedo cada vez se enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefrey Juegos ¿Quién es este Pokémon? Les doy la bienvenida porque estamos muy 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 felices aquí en el canal Si tú no lo sabes, si tú no viste el video pasado te lo voy a recordar Estoy dando mis 10 segundos a mitad de precio por celebración del Pokémon Sword and Shield Que ya va a salir, que de hecho salió el día de hoy, el día de hoy que estás viendo este video ya salió Juegalo, es muy bonito ese juego y aparte porque el siguiente mes es mi cumpleaños Y entonces para celebrar el mes de mi cumpleaños y que va a salir el mejor juego de toda la historia Les voy a poner mis 10 segundos a mitad de precio Y no solo eso, al comprar mis 10 segundos, que por cierto está a mitad de precio, 150 pesos Puedes participar en el torneo que voy a hacer en diciembre de Fortnite En este torneo voy a rifar para los primeros lugares colaboraciones conmigo Y el primer lugar se va a llevar una con Santi aparte de la skin que él quiera, etc Y para los lugares que estén más abajo, les voy a dar otros 10 segundos en el canal Y también les voy a hacer menciones Entonces, pues si quieres participar, puedes hacerlo, puedes estar conmigo Puedes comprar 10 segundos y todos salimos mucho más felices en esta Navidad Los quiero un chingo y ahora sí, vamos a darle con las noticias El día de hoy tenemos muchísimas noticias importantes Una que te va a salvar el bolsillo que es la guía de WF de juegos para el buen fin También te voy a decir que va a pasar con Fortnite y que está pasando con los pavos Que posiblemente haya ofertas del buen fin en Fortnite No mames, o sea, no del buen fin, pero sí ofertas Y muchas cosas más, así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Epic Games Store Solamente Store, no Epic Games en general Tú sabrás muy bien que están regalando juegos Y es la manera de Epic de atraer gente hacia la plataforma Regalando un juego cada semana Ahorita puedes conseguir a The Messenger, que es un gran juego Y si quieres un juego aparte de ese Pues el que sigue va a ser Bad North Que es como un juego de estrategia En el cual tienes que invadir pueblos Con una temática como nórdica También te atacan a ti Y tienes que usar el terreno y a tus tropas de una manera correcta Para poder, pues, contraatacar y atacar también Entonces está muy divertido La verdad se ve bastante bueno Va a estar disponible la siguiente semana en la Epic Games Store Así como Epic te está regalando este juego Tú regala un like a este enchufe dorado que nos dice Hola amigos, estamos participando en un concurso de la naturaleza nos llama Y necesitamos de su like De su like clicando en el enlace Sean pacientes, el sitio es lento Muchas gracias Pues bueno, Fer y Wami Espero que te den muchos likes Yo ya te di mi like, no te preocupes Y espero que ganes en el concurso de la naturaleza nos llama La siguiente tiene que ver con uno de los más grandes jugadores de toda la historia Y él es Daigo Urahara Él es uno de mis héroes en la vida Si tú no sabes quién es él Él es el creador del mítico momento número 37 de la Evo Que es un momento donde él estaba a nada de vida Ya ni siquiera se veía su vida para que le ganaran Y el otro jugador hizo un special con Chun-Li Y él le hizo parry a cada golpe de Chun-Li Te voy a dejar el video en la descripción Aquí va a estar saliendo también por alguna parte Pero para que lo veas, velo en grande en el video Neta es una mamada de momento Este güey creó un antes y un después en los torneos Y pues ganó y es la verga Y él contó una historia Y él contó que estuvo a punto de dejar los videojuegos cuando era muy pequeño Cuando tenía 13 años Asistía a salones de arcade Porque hay muchísimos en Japón Y a él le gustaba mucho ir Y pues obviamente le ganaba a todos Porque siempre fue la verga Y un día le ganó un güey que era mucho más grande De hecho ya era un adulto Y el tipo este como se emputó tanto de que le ganó un mocoso Se volteó y le empezó a pegar Y dijo que lo dejó así tirado en el suelo Y ensangrentado y desfigurado Que después de eso estuvo traumado bastante tiempo Y por eso no pisó el arcade Y un día se armó de valor y regresó Y afortunadamente no estaba el tipo este Y ya nunca más regresó Entonces pues siguió jugando Pero imagínate que no hubiera seguido jugando Daigo Y este mítico momento no existiera Y ahorita los juegos de pelea estarían en la basura sin él Ah no es cierto No estarían en la basura Pero neta no tendríamos esta joyita Y uno de los mejores jugadores de Street Fighter de la historia Stadia sigue decepcionando Por así decirlo de alguna manera Y es que te voy a contar Cómo estuvo la cosa Todos conocemos Google Stadia Que es este servicio de streaming de videojuegos Que va a salir el 19 de noviembre Ya falta nada para que salga Y va a demostrarnos si sí es bueno o si es malo Y ahorita no decepcionó de cierta forma Solamente están como no cumpliendo Al pie de la letra lo que estaban diciendo Y es que el día del lanzamiento Aparte de que no van a tener su sistema de Stadia Todo lo que lo apartaron Porque va a estar saliendo como en semanas Porque no se dieron stock Pues bueno Tampoco van a tener servicios del stream Como ir a streamings de otras personas Como Share Streaming o algo así se llamaba Que es que te redirecciona directamente Al stream de otra persona Y demás funciones que pues O sea si bien no son las que más buscas O las que te gustaría tener Pues las incluye el servicio Y estaría bien que estuvieran disponibles desde el inicio Y que no se escudaran en la excusa De que no hay suficientes juegos como para hacer esto Que por cierto También es tu culpa O sea si no hay suficientes juegos O juegos buenos para hacer esta función También es tu culpa Entonces para qué lo sacas hasta ahorita Entonces pues no sé Hay varias cosas de Stadia Que me tienen ahí Entre las paredes de la pared Porque cuando salió yo estaba excitadísimo por esto Y yo lo sigo O sea neta Yo estoy muy 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 Prendido por Stadia Pero cada vez Me dan como más razones Para no creer en ellos Halo Reach puede llegar a Xbox One En estos días Recuerda que hoy Hoy el día que estoy grabando este video Se está haciendo el Inside Xbox Y posiblemente Posiblemente Anuncien El Halo Reach para Xbox One O sea para que lo puedas jugar ahí Estaría de huevos Hubo una actualización en la tienda Por lo que estoy diciendo esto Es porque hubo una actualización en la tienda Con la IP de Halo Reach Y pues podría ser Que la saquen hoy Para el de PC Todavía faltan algunas actualizaciones Y algunas cosas que mejorar Así que no creo que esté pronto Pero el de PC Recuerda que ya está confirmado No es que vaya a salir O sea si va a salir Está 100% confirmado Pero pues vamos a ver Que sale antes O si si sale O si no sale A ver La guía del buen fin De cómo puedes ahorrar muchísimo En consolas Y en todo lo que quieras En este buen fin A ver Te voy a decir Y lo voy a leer Te voy a dar datos concretos En Amazon Que es yo creo El lugar que más te recomiendo Comprar lo que quieras De videojuegos En este tipo de fines O ofertas de días Aparte de que Arriba de 1500 pesos Puedes meter a meses Sin intereses Con cualquier tarjeta Te dan 10% De descuento De lo que tengas Con el código BUENFIN10 Entonces acuérdate BUENFIN10 Este te da 10% de descuento Aparte de que Las cosas ya van a estar En descuento El último buen fin Yo me compré Mi Switch en Amazon Y casi siempre Es la misma oferta Te sale como Un Switch Y un juego Todo por 6 mil pesos 6 mil 300 Más el 10% Entonces a eso Se lo quitas Y si pagas Con tarjetas City Banamex Te dan otro 10% adicional O sea De lo que ya te rebajaron Te rebajan otro 20% Entonces está muy cañón Te recomendaría mucho Lo de Amazon Es la que más te recomiendo Por otro lado En Banorte Te dan 30% De bonificación digital Por cada compra Que hagas Arriba de 500 pesos Entonces esto está Bastante bastante bien Quizás la cosa Te salga al mismo precio Pero te lo regresan O sea Al final termina siendo Casi lo mismo O te dan el 15% En efectivo Si tú lo quieres En HSBC Te dan el 15% En comercios participantes Que por esto Pues checa la página De HSBC Y aparte lo puedes meter A 12 meses sin intereses Y ya si no sabes Qué pedo Y quieres ver Distintas ofertas Y distintos lados Pero te da hueva Estar checando Descarga una app Que se llama Promo descuentos Y ahí Esa app está sustentada Por usuarios Los mismos usuarios Suben sus capturas De ofertas Que han descubierto Y a veces Hay cosas muy buenas Una vez vi una oferta De Play 4 en Walmart Por 4 mil pesos Y si era cierto Fui y era verdad Así que Pues aprovecha Este tipo de descuentos Y aprovecha El buen fin Y cómprate Todo lo que quieras El streamer Mr. Deathmoth Ha sido Pues No condenado A ir a la cárcel Por haber golpeado A su hija Y a su esposa Y esto fue grabado En stream No se ve directamente Como las golpea Pero Se cree bastante Fuertemente Que si les pegó Porque como que Si se escucha Y ella grita Y seguramente Tenía marcas Después del golpe Este Y el se pone todo loco Y le empieza a gritar Y le dice Que lo deje en paz Y que no toque sus cosas Y la niña Llorando al lado No 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 Un escenario Bastante bastante feo En el cual pues Yo creía Que si le iban a meter A la cárcel Pero argumentó Que no Que a el también Le pegaba a su esposa Y que había violencia Doméstica en el lugar Y que no se que Pero que el es bueno Y el es perfecto Y que nunca había sido Pues si wey Pero Osea Es lo mismo que si un wey Que acaba de matar a alguien Y dice no es que Nunca había matado a alguien Y ahorita pues pasó Así Pero yo soy bueno wey Osea si Probablemente Pero lo mataste Así que te jodes Y te vas a la cárcel Osea lo mismo tuvo que haber pasado con el Va a ser nada más Servicio comentario Y ahora hasta van a Investigar a la esposa Porque también le pegaba Según Entonces Ah ya no se que pensar Del mundo Los jugadores de Fortnite Están haciendo un boicot A Epic Games Y esto esta pasando Por lo que te voy a contar Enseguida Lo que pasa Lo que sucede Es que Antes Epic daba notas de parche De cada cosa que cambiaba Cada pequeña cosa Si un pasto Lo cortaron un centímetro más Porque no dejaba apuntar Pues bueno Te decían que ese pasto lo cortaron Pero ahorita no te dicen casi nada En la última nota de parche Solamente nos avisaron Lo de las granadas Que vas a poder traer menos Y no se que tanto Pero Realmente No traían nada más Osea No te dicen Que paso con las armas Si le bajaron el daño a una Cuando se lo bajaron La latencia Lo que sea Neta todo te lo informaban Y ahorita no Entonces los jugadores Están muy 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 enojados Por esto Están haciendo una propuesta En change.org Para que Epic A huevo Tenga que sacar el parche Y yo también creo que está bien Yo también creo que está bien Y es necesario saber El parche Digo Si juegas así de que En lo que estás libre Te echas una partidita rápida Y ya pues X Pero si eres un jugador competitivo O si neta te interesa mucho el juego La verdad si ayuda mucho Saber las notas de los parches Y ya hablando de Epic Vamos a cosas buenas Y es que Los jugadores de Fortnite Los pro players Están diciendo Cuáles son sus armas preferidas Y las que más recomiendan Así que puedes volverse muy pro En Fortnite Si sigues estos consejos Mira te voy a decir Un 5% nada más Usa la escopeta Morada y dorada Yo creo que esta estadística Es también porque Que no sale tanto O sea también no es como Que la puedan usar Cuando ellos quieran Pero ellos usan más La pump que la táctica Esto te puede dar una pista Yo te recomiendo Que uses la que te acomode más La táctica la usan 3.6 La táctica de la gris Hasta la azul La usan 66.6 Mientras que la pump La usan 24 Entonces Antes de que sea Morado o legendario Tienes que usar la táctica Pues en porcentaje Por lo que se está bien El rifle de asalto básico Lo usan 94% De las personas Así que esto te puede Decir una gran Gran certeza De cuál es el buen rifle Y cuál es una mierda Pero te lo repito Si tú eres muy bueno Con el otro rifle Y con este nada más No te acomodas Pues usa el otro O sea no porque ninja Usé este Tú vas a jugar igual Solamente por usar el puto rifle Pero quizás sí O sea así que Pues ve que puedes hacer Igual se cargaban Un total de 9 granadas Por squad En partidas de pro players Ahorita ya ni se puede eso Pero O sea bueno a menos Que se las dividan Pero las granadas Son importantes Y eso es algo Que está interesante Porque por ejemplo Yo neta Nunca Nunca llevo granadas Así se me hacen Pendejas Pero bueno Ya voy a empezar A llevar granadas Y ya Literal Esas son las armas Más usadas Y las que más recomiendo En otras noticias Estamos viendo que The Witcher ya tiene Una segunda temporada Confirmada Y en rodaje Y es que no les bastó Con que Henry Cavill Ya enseñara el cuerpo En esta Cuando ni siquiera Ha salido Pero bueno Ya está confirmada La segunda temporada Esto nos puede decir Dos cosas O que les gusta el varo O que si está muy buena La primera Y ya O sea ya No tienen duda alguna De que va a pegar Y ya toma aquí Tu segunda temporada Vete hypeando Porque la primera Va a estar de huevos Espero que sea esa Neta espero Con toda mi alma Que sea esa Porque tengo mucha confianza En esta serie Y The Witcher Es uno de mis juegos preferidos Así que espero por favor Que lo hagan muy bien Ok Ahora si Te voy a decir Por que debes ahorrar Tus pavos Para gastarlos En esta nueva oferta De Epic A ver Lo que está pasando Es lo siguiente Como tu sabes Existe algo que se llama Black Friday Y también Cyber Monday Que literal Black Friday es el viernes Y el siguiente lunes Es Cyber Monday Ok Según esto Hay dataminers Que encontraron Que en las actualizaciones De Fortnite Se encontró un texto Que decía Oferta de Black Friday Y oferta de Cyber Monday Sin embargo No encontraron Como tal Las ofertas Solamente decía Que era como Una gran gran oferta Pero no decía Cuáles eran Esto Bien puede ser Troll Bien puede ser Algo que no tiene Nada que ver O bien puede significar Que va a haber ofertas Así que Si te quieres comprar Cosas Y tienes Muchos muchos pavos O quieres gastar Tus pavos En algo Mejor espérate A que pase esta fecha Y si no pasó nada Ya te los gastas Tranquilito Pero imagínate Que si hay una buena oferta O que si hay descuentos En la tienda de Epic Y te puedes comprar Lo que tú quieras Eso estaría Muy 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 cabrón Así que mejor Yo le digo que te esperes Yo me voy a esperar Esperemos todos juntos Y veamos que pasa Alguien que juega Forne todo el tiempo Es el siguiente Enchufadorado Que nos dice Hola Tengo un canal de juegos En el que estaré subiendo Gameplays de Free Fire Y más juegos Y al llegar a mil suscriptores Regalaré tarjetas semanales A 10 subs Entonces vayan 10 de los mil Se pueden ganar tarjetas semanales Suena como un buen deal Vayan a ver a Don Samuel 29 Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Vicente 12 Y me dice Hola soy Vicente Mucho gusto cuando juegas Overwatch en vivo Pues no sé Vicente Pero tú vas a jugar conmigo Overwatch Cuando juegue Overwatch en vivo Algún día de estos Déjenme en los comentarios Si quieren verme jugando Overwatch La siguiente es de Matías V Y me dice Hola cuernito O como quiera que le digan ¿Me podría hacer un favor Para una comunidad bastante grande de fans? Claro que sí Y es decir Capimeme es la onda Capimeme es la onda Si está ocupado Pues te dejo en paz Y que hagas tus cosas Pues bueno ya te lo mandé Espero que te haya gustado Capimeme es la onda Capimeme es la onda Y Capimeme es la onda La siguiente es de Andrés Zaire 21 Y me dice Hola Adrien ¿Cómo estás? Me gustan tus videos Y me gustaría que le mandaras un saludo A mi hermano Adrián Y a mi papá Noel Pues bueno Saludos a Adrián Y saludos a tu papá Noel Que me dio risa cuando leí el mensaje Porque como decía papá Noel Pues así se le dice a Santa Claus No sé me dio risa Y la pregunta es ¿Qué me recomendarías Comprarme una Nintendo Switch Y los juegos los compraría mejor En físico o digital? Saludos desde Venezuela ¿Te recomendaría comprarte Una Nintendo Switch? Claro que sí Es una súper 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 consola Y te lo recomiendo comprar En digital Y desde una cuenta gringa Recuerda que puedes comprar De la cuenta que tú quieras Así que hazte una cuenta De Estados Unidos Y cómprate la Switch Y compra los juegos En el digital Pero de Estados Unidos Que sale más barato Pero nada Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan divertido Y se hayan entretenido Sígueme por favor En Instagram En Facebook En Twitch Y en todas las partes Que quieras en la vida Los quiero Los amo Bye